Música Nació en un pueblo cercano a Morelia llamado Cuto de la Esperanza, donde vivió hasta los 10 años de edad. Desde muy pequeño se interesó por las artes plásticas, sin el consentimiento de su padre, pero siempre apoyado por su mamá. Conozca la historia de Adolfo Mexiak, pintor y muralista reconocido mundialmente. Adolfo Mexiak nació el 7 de agosto de 1927 en Cuto de la Esperanza, Michoacán. Desde muy joven se interesó por las artes plásticas e inició sus estudios de pintura y dibujo en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de 1944 a 1946. Tras su traslado a la Ciudad de México, realizó estudios en la Academia de San Carlos, de donde surgió la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y en la Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Posteriormente fue profesor de Grabado y Dibujo en la ENAP y en la Academia de San Carlos. Fue miembro del Taller de la Gráfica Popular, que fue fundado en 1937 por un grupo de artistas plásticos que buscaban hacer llegar el arte a los obreros y campesinos, vinculando su creación artística a las luchas sociales. El taller desempeñó un papel importante en México en la lucha obrera y popular, creándose allí carteles, volantes, pancartas, aportaciones en las que Mexiak destaca por su dominio del grabado, característica que lo sitúa como una gran figura de la gráfica nacional mexicana. Su obra es ampliamente reconocida en México y en el extranjero, además de formar parte de importantes instituciones museísticas a nivel internacional. El arte gráfico forma parte, al lado del muralismo, de los cimientos del arte plástico que se desarrolló en México en el siglo XX, donde destacaba su fuerte contenido de denuncia social. Entre 1953 y 1954, Mexiak trabajó para el Instituto Nacional Indigenista, elaborando multitud de obras, fruto de su estancia en Chiapas, donde reflejó la miseria y la marginación a la que eran sometidos los campesinos indígenas por la oligarquía terrateniente. También allí, en Chiapas, dio el salto con su primera exposición individual. Su obra fue completándose con diversos dibujos para periódicos y libros de texto. De 1958 a 1978, participó en numerosas bienales por todo el mundo, destacando Yugoslavia, Chile, Cuba e Italia. En 1957, 1958 y 1959, ganó el primer premio en el Salón de Gráfica México, el primer premio en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en Viena y en 1964, el primer lugar otorgado por la Casa de las Américas en Cuba. Durante su vida, ha realizado alrededor de 80 exposiciones individuales en todo el mundo. Mexiac es, desde 1976, miembro de la Academia Mexicana de Artes. En el año 2008, se abrió el Centro Cultural Mexiac en Colima, donde se expone su obra permanentemente. Gracias a la delegación de Coyoacán, publicó su último libro, La Impronta de los Años, una obra que realiza un repaso por sus 60 años de trabajo gráfico y que contiene una obra representativa de cada época, además del reconocido mundialmente Libertad de Expresión. Me defino como un trabajador inquieto. inquieto porque he incursionado, no solo en el grabado, en todas las técnicas, sino en muchas de las técnicas pictóricas y de pintura mural. Es decir, he hecho pintura clásica de caballete, es grafiado, acrílica, en fin. Se han hecho grabados murales, creo que no se han hecho otros grabados murales más grandes que los que me tocó en suerte realizar en México. Es el mayor de nueve hermanos, con su padre trabajando sin papeles en Estados Unidos y quien venía por temporadas. Adolfo Mexiac le ayudaba a su madre y abuela paterna en las labores del campo, cuidando vacas, acarreando agua, pero siempre en un ambiente de mucho amor. Le ayudaba a mi madre en todo lo que podía ayudarle. Me iba al campo, llevaba leña para cocinar, porque allí en esa época no había ni, obviamente el gas no se conocía. No había agua en el pueblo. Mi madre siempre tenía magueyes en la época de secas y nos daba aguamiel en lugar de agua, porque el agua no se podía tomar, a menos que fuera de esa destilada. Y, pues claro, había muchos problemas, carencias. Mi hermana y yo nos íbamos a recoger el aguamiel a los magueyes y de repente se nos pasaban las cucharadas y nos íbamos y nos tomábamos un poco de pulque del fermentado, del ya fermentado, pues debíamos de vernos muchas veces alegres. Inclusive me decía mi abuela que estaba gordito, porque llegaba, es decir, pasaba por donde había maíz, elotes, en la época de elotes, los cortaba, los asaba, los hongos, había fruta, capulines y moras, en fin, tejocotes. Había muchas, muchas, hay muchas cosas que un niño puede aprender a comer en el campo y eso hacía yo, gracias a eso me he conservado bastante fuerte y en buenas condiciones a pesar de los años que han pasado. Aunque su padre no vivía con ellos, ya que su trabajo no se lo permitía, Adolfo Mexiak lo recuerda como un hombre rígido que llegó a castigarlo fuertemente y en ocasiones sin razón. Contrario a él, su madre y su abuela paterna, quien le llamaba mamá Mike, lo consentían, aunque también recibió lecciones fuertes, pero con razón, es como él las define. Mi padre, pues debe haber nacido como campesino, pero ya en su juventud, junto con muchas otras gentes de ahí, del poblado, emigró a Estados Unidos y venía de vez en cuando a México, al pueblo, dejaba un hijo o una hija y se regresaba otra vez y le mandaba dinero a mi madre, muy duro, muy duro. Yo los recuerdos que tengo de él son siempre así de una gran rigidez. No así de mi madre, que aunque era muy rígida, siempre daba razones de por qué tenía que castigarme o castigar a alguno de mis hermanos y les daba parejo, pero siempre con razones. Me acuerdo que una de sus veces que llegó allí al poblado, pues nos fuimos a meter algunas charcas al agua y después de nadar un rato, yo estaba muy niño, me bañó y luego me sumergió al agua y entonces yo estaba muy desesperado, pues que no podía salir, me sumergió, yo creo que momentáneamente para quitarme el jabón, pero ese tipo de brusquedad yo no estaba habituado a ella. Y entonces sí, pues no solo en esa ocasión, sino en muchas mostraba la rigidez propia de las gentes que se educan en el campo. Mi padre de manera inconsciente estuvo celoso conmigo porque él tuvo 12 hermanas de las cuales ninguna sobrevivió. Él fue el último y fue el único que sobrevivió a ese matrimonio. Entonces, pues debe haberse criado y muy consentido y era hijo único. Y cuando yo vine a vivir a este mundo, pues yo fui el hijo primero de él, era el mayor de todos mis hermanos y toda la atención y el cariño de él se pasó a mí. Entonces él debe haber sentido un golpe muy fuerte. Ella se iba con mucha frecuencia a trabajar de cocinera a algunas dos o tres casas allí en Morelia porque era maravillosa cocinera. Me acuerdo que una vez le fui a pedir 50 centavos y pues mi abuelo le reclamó a mi madre para qué quería 50 centavos. Y mi mamá pues no tenía ni idea. Lo que pasa es que yo me fui, empecé a comprar dulces, helados y todo lo que a un niño se le antoja y me acabé el dinero. Y pues tuve que confesarle eso a mi madre y mi madre me la cobró. Dijo que me iba a dar 50 reatazos, pero ya cuando llegó a 25 se arrepintió y ya me condonó 25. Pero siempre ella daba razones, tenía absolutas razones. Yo había cometido un error. Yo estudié la primaria en Morelia. Yo ingresé a la primaria a los 10 años pues porque en esa época en el pueblo donde vivía no permitían el ingreso de los maestros. Era los primeros años de los años 30. se llama Escuela Federal Tipo David G. Berlán. Era una escuela tipo. Yo recuerdo que entrábamos temprano a las 9, salíamos a las 12, regresábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 7. Había dos turnos. O sea, toda la mañana eran las clases teóricas y todas las tardes nos enseñaban distintos oficios. Yo, por ejemplo, allí aprendí a hacer ciertas manualidades con el barro. Me metí también al taller de carpintería, le hice dos muebles a mi madre, una recámara y un comedor. O sea, en la primaria. Era, eran escuelas muy activas. Para desfilar, el director de la escuela me llevó a comprar unos tenis junto con otros tres muchachos y fue la primera vez que yo me puse zapatos. Después ya mi padre me mandó a hacer zapatos, no de los normales, ¿no? Sino se acostumbraba que un zapatero hacía los zapatos. Estaba probándome mi primer par de zapatos el año que tronó el Paricutín. Entonces, me acuerdo que estaba en esas actividades cuando vino el temblor y nos movió a todos los que estábamos en este lugar. Pues ya andaba, yo creo que por los 12 años, por ahí los 13, no sé, por ahí. Y me acuerdo mucho de eso porque eran, estrené zapatos y pues había que mojarlos. Inclusive, como no eran así muy, yo creo que el cuero no era tan fino, había que mojarlos para que se amoldaran a los pies. Al regresar del corte, Adolfo Mexiak nos cuenta cómo inicia su carrera en la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia. El maestro Adolfo Mexiak confiesa que le hubiera gustado estudiar actuación, pero su timidez no se lo permitió y encontró en la pintura la forma de expresarse. A la par de que estudiaba la secundaria, ingresó a la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia para posteriormente dirigirse a la Ciudad de México y estudiar en la Escuela de San Carlos. Fue ahí donde uno de sus profesores le dio la oportunidad de incorporarse a la Esmeralda, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Desde la primaria yo ya tenía conocimiento que había una escuela donde se enseñaba a decir recitaciones, que se podía actuar. A mí me hubiera gustado ser actor. la Escuela de Música y la Escuela de Pintura. Entonces, a pesar de que era activo, era tímido a la vez. En lo que sí podía actuar de manera autónoma era en las clases de pintura. Y entonces ingresé a la Escuela de Bellas Artes. En esa ocasión iba en las tardes, sobre todo ya cuando estaba en el primer año de la escuela secundaria, a tomar clases de pintura. y estuve allí tres años. El último año, de hecho, vivía yo ya en la Escuela de Bellas Artes. Y trabajábamos todo el día. Y inclusive en la noche salíamos a dibujar para ver ciertos efectos nocturnos en las plantas, ver también las gentes un poco en la penumbra y todo eso. O sea que el trabajo era muy intenso y muy interesante y dependía exclusivamente de las ganas que uno tuviera de hacer las cosas. Después me fui a la Ciudad de México porque en Morelia fui ayudante del maestro de pintura y yo sentía que allí ya no me podían enseñar mayor cosa en la pintura. Entonces me fui por mi cuenta a la Ciudad de México. En México estudié, es decir, me ponía a dibujar, fui a San Carlos, pedí ser inscrito en las clases nocturnas porque en el día tenía que trabajar. Entonces director fue Carlos Alvarado Lán, que era un grabador estupendo y era a la vez director de la Escuela Esmeralda y me pidió unos dibujos para aceptarme en la escuela. Yo me fui a las calles de la ciudad, a la Alameda y le llevé un montón de dibujos. Los vio e inmediatamente me mandó con dos maestros. Después me pasé a Esmeralda y ahí tuve como maestro a varios pintores pues muy conocidos en esa época, José Chávez Morado, el mismo Alvarado Lán y el maestro Erasto Cortés Juárez y Pablo Higgins. Por cierto, el maestro Ignacio Aguirre y O'Higgins fueron los maestros que me invitaron al taller de gráfica pópulas. Yo había estudiado ya pintura en Morelia, había estudiado dibujo y había llevado mucho tiempo dibujo de desnudo en San Carlos y en Esmeralda. Dibujo de desnudo en Morelia, pues ni pensarlo, pero en México sí, tanto en San Carlos como en Esmeralda. En Esmeralda los dibujos que nos ponía a hacer el maestro Chávez Morado eran de tamaño natural, de modo que se estudiaba mucho. Entonces fue interesante para mí ese tipo de enseñanza. Adolfo Mexiak combinaba sus estudios con el trabajo en una tienda departamental en la cual el salario era bastante bueno para esa época. Al ingresar al taller de gráfica popular se sintió rezagado porque no sabía la técnica de grabado. Fue cuando le recomendaron la Escuela Nacional de Artes de Libro donde estudió tres años para posteriormente irse a Chiapas a trabajar en el Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas. Decisión que no fue fácil tomar. Él nos cuenta por qué. Alberto Beltrán, que trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista con el doctor Caso, estuvo en Chiapas con una compañera del taller, Andrea Gómez. y ellos se cansaron seguramente de la labor de ahí del Centro Coordinador de San Cristóbal de las Casas y me dijo Alberto, pues hay un puesto en San Cristóbal para que te encargues de revisar y trabajar con las ayudas audiovisuales. Se hacían cartillas para los grupos indígenas en Sotzil, en Celtal y en Tojolabal. Y, pues ahí te pagan, te van a, es decir, te pagan 600 pesos. Era menos de la mitad de lo que yo ganaba para entonces. Para entonces, pues yo me había casado, yo estaba, yo me casé muy joven. ¿A qué edad se casó? Pues tenía 22 o 23 años, por ahí. Pero, pues ya con una niña, Sotzil. Y yo me fui de soltero a Chiapas. Pues estaba muy joven, entonces a trabajar, a la libertad, a realizar dibujos grabados. Y entonces hice varios diseños y reproduje esos diseños de siete metros de base por nueve de alto. Con laca automotiva estaba, entonces eran los cincuentas. Estaba muy de moda la laca automotiva que utilizaba asqueros en sus pinturas. Y, pues, yo había estado en Esmeralda y todo eso y conocía un poco de las técnicas. No, pues me asesoré más todavía con los compañeros y dije, pues, aquí ensayo. Mi pintura mural no es en un muro, pero es en lámina. Y luego se ponía sobre estructura de madera y se pusieron así varias pinturas mías en el camino de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal Las Casas. Regresando del corte, Adolfo Mexiak nos cuenta cómo fue que logró y lo que significó para él ser maestro de la Escuela de San Carlos. Adolfo Mexiak ingresó al taller de la gráfica popular en 1950 y con varios años de experiencia en centros coordinadores indigenistas, le ofrecieron la oportunidad de ser maestro en la Escuela de San Carlos. Con 87 años de edad, Adolfo Mexiak se define como un hombre trabajador inquieto. Prueba de esto es que hasta la fecha continúa trabajando y actualizándose realizando obras digitales. Un buen día, Leopoldo Méndez me dijo, oye, ¿por qué no aceptas mi clase en San Carlos? Y, pues yo te digo qué es lo que hay que hacer. Pues yo nunca me imaginé dar clase en San Carlos. Claro, pues tenía la experiencia ya más o menos de varios años en mi actividad prácticamente profesional. pero dar clase y luego en San Carlos, pues no. Ellos cambiaron un plan de estudios y entonces yo ingresé a dar clase de grabado. Y ahí estuve dos años como invitado porque Leopoldo no tenía tiempo. Él ya para entonces estaba preparando todo lo que posteriormente fue el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana. Estaba de presidente López Mateos, creo, y era muy amigo de él y por eso tenía mucha influencia y tenía todo el apoyo para lo que después hizo. Entonces, yo estando en San Carlos se vinieron las oposiciones, los concursos de oposición y muchos de mis compañeros no se presentaron porque pues es una presión fuerte el presentarse a competir con otras gentes. Y dije, bueno, pues qué pierdo, yo tengo dos años de dar clase aquí, yo tengo esta experiencia, no me preocupaba mayor cosa ganar o no ganar. Claro, pues gané y entonces ya me quedé con la clase durante 25 años y el taller me dio la oportunidad de viajar a Europa. Sería un poco largo saber cómo llegué a Europa en 1959 al Festival Mundial de la Juventud en Viena y eso pues para mí fue el principio de muchos viajes a distintos países de Europa e inclusive posteriormente a China y que me falta mucho, mucho, pero mucho por aprender y ya realizar, yo sé que mis limitaciones han llegado casi a su fin. Estoy ahorita en la obra de tipo digital, ya he incursionado bastante, me pongo a trabajar a veces obra gráfica, a veces me pongo todavía a pintar siempre que tengo ganas a dibujar, pero principalmente he estado realizando obra digital últimamente porque considero que es una herramienta con la cual puedo expresarme como con cualquier otro material y entonces hago mi obra, la fijo y la guardo, entonces en algún momento ya tendré alguna exposición de pura obra digital y ahorita tengo varios cientos de obras digitales. Artistas mexicanos como Siqueiros, Diego Rivera y Clemente Orozco son los más admirados por Mexiak, además de otros valores pictóricos como los de film. Su obra Libertad de Expresión le ha dado la vuelta al mundo convirtiéndose en un icono de las luchas sociales desde hace más de medio siglo y hasta el día de hoy tanto que el reconocido director de cine norteamericano Steven Spielberg lo incluyó en su película Mionich. Con Francisco Díaz de León hay que ver sus pinturas su obra gráfica Gabriel Fernández Ledesma en fin yo creo que hay muchos pintores mexicanos muy valiosos y indudablemente bueno pues los clásicos europeos y también admiro a varios grabadores sobre todo japoneses maravillosos maravillosos este que tuve la oportunidad de de ver muy de cerca cuando visité China y que tuve también la oportunidad de conocer todas las técnicas clásicas de reproducción pictórica bueno bueno la obra más conocida y que yo le comentaba que se me ha salido de de mi de mi control es el grabado libertad de expresión es decir al grado tal que hace aproximadamente un mes o mes y medio aquí en Cuernavaca en la casa Spencer se inauguró una exposición en homenaje a esta grabada a este grabado al grabado libertad de expresión participan alrededor de cincuenta grabadores mexicanos o sea todos ellos hicieron una obra especialmente alusiva a ese grabado y aquí todavía está esa exposición acaba de quitarse y va a itinerar en varios lugares del país de modo que a pesar de 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 mí o no de mí esa es la obra más conocida y bueno pues tengo muchas más que no son conocidas miembro del salón de la plástica desde los años cincuenta Adolfo Mexiak es ejemplo de trabajo y lucha que hasta la fecha lo sigue demostrando agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en la próxima emisión donde platicaremos en corto con otro mexicano destacado chau ¡Suscríbete!